Bueno y tenemos ahora pues información acerca de lo que se está registrando en el territorio guatemalteco. La siguiente noticia se trata de las ferias que no han abierto sus puertas desde hace casi dos semanas y quienes viven este tipo de actividades piden apoyo pues no tienen sustento para sus familias. Así que le presentamos a continuación este siguiente informe. Los trabajadores de la Feria de San José en Misco están pidiendo ayuda humanitaria en trabajo o víveres ya que desde hace dos semanas no pueden trabajar por las disposiciones que ha implementado el Ejecutivo. Señalan que hay aproximadamente 100 personas entre niños, adultos y adultos mayores. Como todo mundo lo sabe de que por estas medidas gubernamentales, por la necesidad y por la emergencia que nos está afectando pues se cerraron todas las fuentes de actividades más que todo con el sector móviles, sectores que estamos sin trabajo. Entonces primeramente estamos pidiendo al público a quien pueda ayudarnos por este momento con víveres porque mientras nosotros no tengamos actividad, cero ingresos. Le decimos a todo el público entero que incluso a donde estamos instalados aquel sector de Misco, si hay personas que necesitan algún tipo de trabajo, a la almiguería, carpintería, pintura y nosotros estamos dispuestos y no estamos pidiendo que se nos cancele con efectivo, con víveres o con lo que nos puedan ayudar. Don Agustín es el mayor de todos, no tiene familia y tiene complicaciones para caminar. Él también depende de la ayuda que se les está dando por parte de la población y sus compañeros son quienes le dan comida. A mí no puedo caminar, los brazos de aquí para arriba ya no los puedo levantar. Yo estuve dos meses en el hospital, llevo tres años de estar así. ¿Y tiene familia aquí? No, solito, mi familia son ellos. ¿Usted siempre ha trabajado aquí en la feria? Sí. ¿Siempre? Siempre. Las personas invitan a ayudarlos, no solo a ellos, sino a las demás personas que también dependen del trabajo de las ferias.